Me fascina el coco Tengo buena pinta y que a mí me patina el coco 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 Ando tranquilo por la calle yo camino Como un relojado que siempre me se ven vino Pido dos botellas me las traen al camerino Siempre que salto pales se me han descendido Tengo un culo de fan, varios países Nunca me he olvidado de mis raíces Tengo un patio que siempre me bendice Y un maldito flow que se escucha te felice Viendo la movida es mío Para los videos siempre a tu cadenón Y en cada mi casa voy a traer tomar tiempo Y para los problemas siempre tengo un pito loco Mi mamá me dijo que yo soy guapo Y que me quite de los sapos Que me va poco y no me ponga loco Porque ella sabe que a mí me patina el coco Me patina el coco Me patina el coco Díselo, Puper Díselo, Puper Díselo, Mr. Mills Díselo, Mr. Mills ¡Selphie! 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 ¡Selphie!